¡Bro, bro! ¿Qué pasa? Me acaba de decir el DT que en este grupo hay una persona que no sabe regatear ¿Cómo crees? ¿Cómo es posible? ¿Eres tú, verdad? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué te pasa si yo soy el de titanes? Más bien, eres tú el impostor No, ¿cómo crees? No, no, no ¡Eres tú, eres tú! ¡No, soy una talacha cara! Cierto El que juega para que me paguen ¡Cierto, cierto! Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Es que no hay nadie aquí ¿Quién, quién? Ya lo vi Sí, está detrás de la pantalla ¡Es él! ¡Eres tú! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cinco regates, hay que enseñarle Creo que no hay de otra Porque mira, el DT está enojadísimo Sí, 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 es él, es él Hay que enseñarle cinco regates efectivos Que humillen a cualquier rival Así que, Capi, tenemos chamba Porque si no, te van a regañar, ¿eh? ¡Te van a regañar! Venga, vamos Vamos a empezar este top número cinco Con un tremendo caño Jalaremos el balón con la suela De nuestro pie dominante Y haremos una bicicleta rapidísimo Pero en ese instante Le vamos a dar un doble toque Con ambos pies Para que así, al último Le incrustemos el balón En sus piernas del rival Para así sorprenderlo De una manera increíble Cracks, segundo Segundo regate Es una triple bicicleta Así es Como lo estás escuchando Pero de forma lateral Muy locochona Muy creativa Casi nadie la hace Por eso puede sorprender A tu oponente Lo único que tienes que hacer Es con la pierna dominante Con la que vas a iniciar Primera bicicleta Con la otra pierna doble Al mismo tiempo Para sorprenderlo Y liquidamos con un cambio brusco De dirección Suena fácil Chécate Y a practicarla Tercer regata Amigos En el cual Ahora vamos a hacer Un increíble Somberito Vamos a hacer Una levantada Que muy pocos jugadores Hacen Y cuando este Se encuentre En el aire Haremos un doble toque Espinilla Y punta del pie Y así tendremos Un somberito Inigualable Cuarto regate Amigos míos Y vamos a hacerlo Al puro estilo De Ronaldinho Vamos a iniciar Este movimiento Con pura parte interna Y vamos a concluirlo Mezclándolo Con la elástica De Diño Así es Convirtiéndolo En una triple elástica El terror De cualquier defensor Terminamos Este top Número 5 Con una increíble Y espectacular Jugada En el cual Vamos a incluir Bastantes movimientos Vamos a pasar El balón Hacia atrás De nuestros pies Haremos la elástica De Ronaldinho Y por último Haremos un cambio Drástico Para así sorprender A nuestro oponente Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!